Bueno pues muchas gracias a todos los que nos están viendo en este momento. Queremos agradecer a nuestro amigo Gaudencio Duran por subir esta bonita música a su canal de YouTube. Muchas gracias a todos nuestros seguidores. Agradecemos mucho su tria impresión juvenil. Muchas gracias amigos y seguidores. Esperemos que les guste nuestra música y la disfruten y la pasen muy bien en familia. Y gracias por permitirnos llegar a sus casas por este medio, por este canal de YouTube de Gaudencio. Y les vamos a dejar esta bonita canción y también acá dejamos el número para cualquier contratación. Ahí estamos. ¿El número? Número 55, 76, 67, 53, 32. Estamos a la orden. Así que sí vamos a continuar con este son. Se llama Xochipizáhuatl, el náhuatl. Xochipizáhuatl, el náhuatl. Xochipizáhuatl, el náhuatl. Xochipizáhuatl, el náhuatl. Música 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 Música